FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA ESTAFA MAESTRA DEJARAN SUS CARGOS ESTA MAÑANA EN CONFERENCIA El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los funcionarios involucrados en el caso de la estafa maestra deberán dejar sus cargos. No podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. Indicó que más tarde la Secretaría de la Función Pública dará más detalles sobre la investigación. Se mantendrá abajo la cifra de robo de combustible, asegura AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de combate al robo de combustible avanza bien, por lo que en breve Se normalizará el abasto de gasolinas en el país, sin el robo que se hacía, vamos a mantener abajo la cifra de robo. No es lo mismo 70.000 barriles robados diariamente que 3.000. Señaló que esa estrategia que implementó su gobierno se mantendrá hasta que se logre la normalidad y el 21 de febrero próximo darán a conocer un informe, cuando se cumplen dos meses de haber puesto en marcha dicho plan. Aquí flecha hacia abajo la nota a todos. Los funcionarios declararon sus bienes públicos. AML o López Obrador dijo que todos los funcionarios que forman parte de su gabinete dieron a conocer su declaración de bienes y se hará transparente la información. En ese mismo contexto aseguró que la nomina de todo el gobierno se va a transparentar. Dijo que se tendrá que entregar toda la información conforme se establece a la ley. Sego presentará plan en torno a personas desaparecidas. AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se alista la Caravana Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En conferencia de prensa informó que el próximo lunes la Secretaría de Gobernación, Sego presentará el plan que tiene que ver con personas desaparecidas en el país. El lunes, próximo la Sego presentará todo el plan que tiene que ver con desaparecidos en el país. Todo se está haciendo en común acuerdo con la participación de familiares de víctimas. No quiero decir nada, yo respeto, a la respuesta de AML o a Trump luego de que esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México vive una crisis humanitaria peor que Afganistán. López Obrador se limitó a decir que, respeta. Al ser cuestionado sobre este tema el mandatario mexicano se limitó a decir no quiero decir nada, yo respeto, no hay ningún propósito de despedir personal. AML o el mandatario descartó que haya una segunda ola de despidos en las dependencias públicas. No hay ningún propósito de despedir personal. Ya se hizo el ajuste arriba. Lo dije desde el principio, no despedir a trabajadores sindicalizados, dejar de contratar a funcionarios públicos de alto nivel. Pemex informa sobre el abasto de combustibles en el país. Octavio Romero, director general de Pemex informó que están en vías de la normalización del abasto de combustibles. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. El funcionario mostró gráficas del robo de gasolina, así como de las ventas de la dependencia. Estamos en vías de la normalización del abasto. Romero informó que ayer se alcanzó el nivel más bajo de robo desde que inició el operativo consulta la nota completa aquí flecha hacia abajo inicia conferencia de prensa del presidente sigue en vivo la conferencia.